Y ya se te devuelve todo lo contrario Y piensas que en el mundo nada tu has falido Solo recuerdas siempre a diario Y cuando el sol te manda un claro y cruel destino Y con la esperanza sigues aferrado Esperando a ser feliz o alquilar un trino Y pasa el tiempo y nada obtienes y eso tienes que decir Y de ti te voy no quiero ya jamás saber Y lo que me hiciste no tiene perdón Y tampoco olvidó que destrozaste por el corazón Y ya no creo que se meta en el otro cariño Y ya que tanto me cuide de nuestra vida Y el corazón para que nadie más se lo rega Y para que le puse rega las ventanas Y si la ladrón estaba dentro de mí Y cuando el sol te manda un claro y cruel destino Con la esperanza sigues aferrado, esperando a ser feliz con el jilguero antrino Y pasa el tiempo y nada obtienes y esto tienes que hacer De ti me doy y no quiero ya jamás saber Y lo que me hiciste no tiene perdón, tampoco olvido Y me destrozaste por entero el corazón Y ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide De nuestra vía hay mi corazón para que nadie más se lo robara Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrón estaba dentro de mi alma Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrón estaba dentro de mi alma